Evangelio meditado de hoy, domingo, 21 de agosto del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, que yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero Él les responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas, pero Él replicará, Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Entonces, apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesucristo, tú me dices que eres el camino de la salvación, eres la gracia y la verdad. Por eso, amado Señor, hoy proclamo a mis hermanos con mi corazón rebosante de júbilo, que tú eres el único que lleva al Padre, quien cree en ti, nunca se perderá. Muchos se han preguntado por la suerte de todos aquellos que han vivido antes de tu venida a este mundo. Hoy podemos responderles que todo cuanto ha existido se ha hecho por ti y para ti. Tú eres el Verbo Eterno y a todos acoges. Eres el Hijo porque eres la Palabra misma, no una palabra que se extingue al ser pronunciada, sino la Palabra inmutable y eterna que está junto al Padre inmutable y eterno, quien rige el universo espiritual y corporal según la conveniencia de los tiempos y los lugares. Señor, tú eres la sabiduría y la ciencia en persona. Te suplico que rijas mi vida, gobiernes todo mi ser según el tiempo y de la manera que te parezca conveniente. Jesús mío, tú eres siempre el mismo, siempre amoroso como ayer, como hoy, como mañana y siempre. Por eso, desde la creación del género humano, todos aquellos que han creído en ti de la manera que fuera, todos aquellos que han vivido en la piedad y la justicia según sus preceptos, todos estos, sin duda alguna, han sido salvados por ti en cualquier tiempo y lugar en que hayan existido. Así como yo creo firmemente en ti, los antiguos profetas también creyeron y esperaron tu venida. Te suplico humildemente que las semillas de tu reino fructifiquen cada uno de los corazones humanos por la fe que les has dado. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.